Este es un 2014 Volkswagen Jetta. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales, un turbo cargador y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, un sistema de audio con seis bocinas, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.